Hola, ¿qué tal a todos? Vamos a esperar unos segundillos, pocos, pocos, para iniciar la transmisión. Unos minutos. Poquito, poquito. Perfecto, creo que ya estamos súper conectados. Como lo saben, yo soy Nazarek Baez y los jueves estoy en la reta haciendo un poquito de mi colaboración deportiva y hablaremos de todo este trabajo que ha construido el lobo mexicano Raúl Jiménez que el día de hoy afortunadamente le tocó a él meter el gol en forma de penal que orilla su equipo o avanza su equipo a cuartos de final, estaban en octavos en la Europa League un gol que la verdad que le da mucha contundencia, mucho valor al jugador un jugador que la verdad muchos equipos en Europa lo están buscando como la Juve, como el Arsenal, como el Chelsea por ahí un rumor vago el Real Madrid y pues el Bayern, ¿no? Pero ¿ustedes qué opinan acerca de todo este trabajo que ha construido Raúl Jiménez? Un canterano de la América que la verdad creo que en estos momentos es el mejor el mejor que pues actualmente está jugando es su mejor temporada con el Wolves con el Wolves y la verdad que a mí me tiene muy sorprendida un jugador con mucha cobertura, un delantero con mucha precisión ya lleva 10 goles en la Europa League lleva 14 participaciones y 4 han sido asistencias creo que esto es maravilloso para él recordamos que también en algunos meses o algunos días está esperando un bebé entonces eso también es, yo creo que una motivación más, ¿no? para él, para construir un buen futuro y qué mejor que le esté haciendo en Europa ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que a Raúl Jiménez le pase lo que le ha pasado a todo jugador mexicano en Europa? ¿Que solamente sea un ratillo? ¿Que cuando esté en un equipo digamos que no de baja sino de una clasificación económica un poco menos a los más, digamos, millonarios esté dando un buen esfuerzo y cuando llegue a un Real Madrid tal vez si tiene la posibilidad de volver al Atlético tenga el mismo desenvolvimiento ¿Ustedes creen que pueda romper ese paradigma del mexicano? ese que tenemos del conformismo de decir, pues ya llegué hasta acá aquí me quedo sabemos que las cualidades o el aporte principal de un buen deportista no es llegar sino pues obviamente mantenerse y eso creo que es la dificultad del mexicano yo la verdad que le tengo muchas esperanzas a Raúl Jiménez pero siento que tiene todavía radares de los jugadores que ya han pasado por grandes equipos vemos al Chicharito y pues uno que otro el único que se ha conservado hace años pues fue Rafa Márquez que la verdad duró mucho en el Barcelona pero creo que ningún jugador ha durado tanto como él también tenemos ahí pues uno que otro perdido pero pues realmente como guardado que es un jugador que dices bueno, él sí todavía tiene como que digamos la leyenda de un buen jugador como Rafa Márquez pero no sé de Raúl Jiménez no lo sé tengo muchas dudas pero bueno independientemente de esto el 11 de agosto tiene su última parte bueno, su participación contra contra déjeme acordarme contra quién ya lo perdí de vista pero tiene los cuartos de final obviamente contra el Sevilla contra el Sevilla claro que sí así que pues no se pierdan este gran partido vamos a ver el mexicano es creo que de las cosas buenas que tenemos a pesar de la contingencia jugadores mexicanos que la están haciendo en Europa y le tenemos mucha fe así que esa es mi aportación del día creo mucho en Raúl Jiménez pero siento que le puede pasar lo que al jugador mexicano en Europa ustedes qué creen opinen y bueno hoy es jueves jueves de la reta con Nazarek Baez recuerden que pues nos vemos la próxima semana antes quiero recomendarles la reta en Instagram que estamos como somos la reta y por supuesto yo a Nazarek Baez como la NASA en Instagram y aquí en Facebook nos vemos y hasta luego y recuerden apoyar a Raúl Jiménez el 11 de agosto contra el Sevilla buenas buenas noches bye